Grupo M Gracias Ochoa, gracias a ti Gracias a Ochoa empatamos a Brasil Gracias Ochoa, gracias a ti Gracias a Ochoa en el mundial está el tri Mamá, prende la grabadora, que no le meten ni un gol a Ochoa Memo Ochoa, el portero de la selección El mejor arquero del mundo y juega en el tricolor No se eleva ni una, no le pueden hacer gol Juega como los grandes, México va a ser campeón Gracias Ochoa, gracias a ti Gracias a Ochoa nos quedamos en Brasil Gracias Ochoa, gracias a ti Gracias a Ochoa en el mundial está el tri Voy a comprar el Viagra de Ochoa Porque ese sí la es para todas Grupo M Paco Memo, en ti confío un país Te hacen memes con cariño y todo esto es para ti Te motivo y te obligo, lucha fuerte por el tri Iré a Chalma y pondré velas, todo esto es por ti Gracias Ochoa, gracias a ti Gracias a Ochoa empatamos a Brasil Gracias Ochoa, gracias a ti Gracias a Ochoa en el mundial está el tri Mi hija se va a llamar Memo Ochoa Para que nadie se la meta Grupo M M, 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 M Grupo M